Música Es que no veo tan lejos Estamos comenzando a gastar refuerzos Que el enemigo tiene todo el sector bravo Es que son dos Hay un nuevo peligro meteorológico en su ubicación Cuidado con los campos en el campo de batalla Lo maté conmigo ¿De quién le disparan? A mí no Ok, ya vi quién Ahí está, dispara a la cabeza ¿No sabía chulo? No mames Aunque no me ames Nomás me quieras Lo importante es que sepas que el pernamblo Otro más a la cabeza Empezando por el Adán Luna No, no, no Es que ahora soy amigo Espérate que el poder iba a preguntar algo Ya no me dejaste escuchar A ver, a ver Con su pinche plática Joder Joder A ver A ver En el celular Pintche chingadera Soy el reculero ¿Cómo estamos que está reculando de puta cosa? Aaaaaaah Lo maté y no se veía Que verga Nomás escúchame Aaaaaaah Checho lo de lo que te estás perdiendo Eviden que las fuerzas estadounidenses No existen todos los sectores No te lo imagines No te lo imagines Jajaja Aaaaaah Que bonito No, no, ya me albure yo solo Que pendejo Jajaja Jajaja Sabe como donde está Hago el Master porque por aquí hay dos No, porque la Master ¿Qué? Ay, acabo de ejecutar uno bien salido No, hay uno de Master Que rey Jajaja Voy a agarrar un carrito de mi cosa Master Toma Ahí voy Voy, voy Ah, pues si me reviven Jajaja Si lo revive chulo voy yo Agacha tu master Si Nada a mi Voy yo Ahí está, arriba, arriba, arriba Tomala Todos los pinches fueron a la cabeza y no se murió Ah, es que trae casco, wow Oh, shit, bro Ahí fue la Marlene contigo Al peleen, bro Uy, armos Ese se fue a la... Ya lo mataron, mire De hecho hay otro aquí por la torre ¿Otra vez mi amigo? Si, aquí No te preocupes, ya es hombre muerto Ya lo dije Por eso está diciendo ¿Cuál Sol? Si, si está del lado derecho Si, pero si no pegas Donde estabas no pegaba Oh, ya no pega ¿Tienes quien te va a hacer? A la bestia, puñetas El enemigo tomó un objetivo El enemigo tomó un objetivo El enemigo tomó un objetivo El enemigo marcado Ahí wey Uy, hermoso, Frank Ahora sí, Frank Ahora sí, Frank ¿Dónde están? Yo aquí Yo aquí Ya te di, perro Ya te di Ya te di Uy, hermoso, Frank Uy, ya te están diciendo Te voy a decir algo, Cholo Es que ya maquillado Te ves diferente Y así se antoja No, pero está bien Yo que yo ando aquí Partiéndome la madre ¡Aaah! De un disparo, puñeta ¿Dónde se lo sirve? Bueno No, le dejamos que me mató No, le dejamos que me mató Uy, hermoso, Frank Blanco Tenemos el control de la mayoría de los sectores El sector Charlie está bajo nuestro control Uno menos Podemos hacer lo mejor Buen tiro Informen sobre la situación Los rusos se están arrasando con el mapa No podemos dejar que esto siga así Tenemos un nuevo objetivo bajo control Ahí voy Pero el poder quiso salir acá No, no te dejes, no te dejes No, pues ya Te llevo una ahí arriba No, ya me morí, ya no Ay, ya vi que ya ¡Chingalo esto, un helicóptero Apache! Este podría ser su último ataque Ya no hay Lo pongo entonces ¿Si hay uno ahí atrás? Sí ¿Ah, sí? Ah, ya es Toma, entonces Puertas estadounidenses de la época Estil localizado A 280 grados Porque 2, 8, 9, 10, bastante lejos Encontré uno Y Y recuerda Suscribirte, dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y Felices Juegos